Está blanca, quité, quité, no, por fucking no, al parecer está bloqueado al otro lado UY Vale chicos, soy yo, Chichachu, y acabo de encontrar este juego en una página indie, en la página de Gamen Yol Llamado Seven Dice, Diz, Siete Días Por ahí tiene la pinta de ser de terror, y dije, pues, bueno, por qué no traerlo al canal para variar un poco de Slendytami Así que vamos a comenzar Nuevo juego Vale, aparecemos como en una casita, en my house Eh, no tengo, esto parece el Minecraft No, no tengo sueño, me acabo de levantar Esto parece una cama del Minecraft Y esto, y esto también tiene gráficos del Minecraft, estamos en Minecraft Como es mi casita Eh, vale Eh, esto qué es Esto es sangre, parece que sí Hay muchos libros antiguos, what the fuck Vale, hola Esa buena se va a prender sola, yo sé Papus, cuánto apuestan a que esto se prende solo Ah, no, no se prende solo No puedo apagarla Bueno, no se prendió solo, pero no lo puedo apagar What the fuck, what the fuck What the fuck Sangre Sangre, ¿por qué hay sangre? ¿Por qué ahora está chorriendo sangre? What the fuck Ok, porque hay sangre en my house Y porque hay rejas Esto es un my house Ah, parece que tenía What the fuck, Sam Parece que tenía alguien aquí encerrado Secuestrado Y ahora, no sé Sam Oh sí, Sam Oh sí, Sam Oh sí, oh sí Samelo, samelo A ver, cerremos esto Ah 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 Ah, en la kitchen Quiero un empareado Un sandwich Un sandwich A ver A ver, a ver ¿Qué es esto? En Ah Ah, Sam Sam, 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 Sam Eh 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 Sam Ah Mierda Espera, espera Sam, Sam Sam GG Presione para abrir el inventario Tenemos una llavecita ¿Llave de qué? Chave de la biblioteca Vale Vale, no es para acá Bueno, para acá Listo Lo usamos hasta la biblioteca What the fuck What the fuck Vi algo blanco ahí Qué chucha Oh Oh Es blanco Encontré una llave Negra En medio del estante ¿Y esto para qué o qué? Ya Parece estar hecho en material oscuro Ah, no me digas Vale No, no Vamos a caminar aquí Esto es a lo macho Esto es a lo macho Eh Eh No tengo que abrir nada No No, no tengo que abrir nada Vale Acá no hay nada Una llave de material oscuro Llave de material oscuro Vale Creo que es en esta puerta Efectivamente Slenderman Ya encontramos aquí a nuestro papo Slenderman Vale Aquí teníamos a Slenderman Aquí tenemos a Slenderman No sé Bueno, esto ahora qué Me tengo que robar algo O qué, o qué No, nada Ah, pues vale Pues vale No pasa nada Cerrado Puedo dormir No puedo Ah, acá hay una llave Tan chiquita la La llave Llave blanca Para la puerta blanca No, por fuck no Al parecer está bloqueado Al otro lado Uy, pues Vale Aún no es tiempo Ok What the fuck What the fuck Ya partí What Ah, no Son siete días Y cierto Son What the fuck What the fuck What the fuck Sí, cierto Que son siete días La puerta está atascada What the fuck El hilo tiene un aspecto Voy a revisarlo Vale Una llave pequeña El nombre Sam se letra en estas páginas Tal vez Esté tratando de decirme algo Vale Que son siete días No sé Qué chucha pasó Ah La puerta está cerrada Tal vez tengamos La mayor ilusión Es la existencia De una sola verdad Ah Hola Buenas tardes ¿Quién quiere ¿Quién quiere mi empanada? ¿Tú, señor? ¿O tú? Este señor Quiere mi empanada Cogemos la llave Y nos ocultamos Ah Julián Por ahí debe estar Algo Me está persiguiendo ¿Puedo abrir esto? No, no puedo abrirlo Vale Va a aparecer otro Screamer No miremos No miremos atrás Papus Vale Aquí tenemos What the fuck What the fuck What the fuck Menos mal No miramos Atrás Se nos apareció El El homúnculo Ese negro ¿Qué hay acá? What the fuck Vale Aquí no hay nada ¿Vieron eso? Como una sombra Que se fue hacia allá Vale No Está muerta nuestra Nuestra senpai A ver Se prende y se apaga Oh sí, oh sí, oh sí Míralo, míralo No, 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 no Pues esto ya se marchitó Acá hay más sangre Sangre a nuestro puestico Y aquí What the fuck What the fuck Esta güey está rara Esta güey está rara Yo que soy una mujer Que me llegó el periodo ¿O qué? Que están todos manchando Jugo de mora ¿Por qué hay jugo de mora En mi casa? Exijo Que What the fuck Ok ¿Por qué hay jugo de mora? ¿Por qué hay jugo de mora? What the fuck What What ¿Quién? Aún no es tiempo What What the fuck What 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 Y vale chicos Creo que acá es todo Comenten si quieren que sigan subiendo este juego Llamado Seven Dice Que son siete días Vamos en el día número tres Puedo subir la parte dos Para terminar esto No sé Todo depende de ustedes chicos O sí papu Y creo que Díganme Si de verdad les gustó Quieren que se juegue otra güey Que esto está No sé Muy mancraftiano Y bueno Soy yo Chichachui Hasta la próxima A ver ¿Qué es esto? Sigue el camino No mirar hacia atrás Ah es que yo Papu Yo sí sabía el secreto El Chicha Cazabux El Chicha Vamos a drogarnos con la marihuana Díganme 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 No mirar ¿Qué es esta? Díganme ¡Gracias!